La violencia política de género en México no se debe normalizar, sino atender y prevenir, demandó la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María Eréndira Cruz Villegas Fuentes. Al presentar la pieza digital Insumos Útiles para Prevenir la Violencia Política por Razones de Género, indicó que dicha herramienta sirve para que las mujeres sepan qué hacer y dónde acudir en caso de verse afectadas ante situaciones de este tipo. Es muy importante que podamos romper la espiral del silencio y que justamente estas herramientas puedan ayudar para acompañar y denunciar. En el evento, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Rabel Cuevas, exigió poner un alto a los feminicidios en nuestro país. Porque estamos convencidas que competir en el ámbito político, ejercer nuestros derechos de ciudadanía no nos debe costar la vida. En su intervención, el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, Héctor Marcos Díaz Santana, llamó a redoblar los esfuerzos institucionales contra la violencia política hacia las mujeres. La disputa del poder por medio de las balas se dio hace más de 100 años, cuando no existían instituciones de esta naturaleza. Pablo Navarrete Gutiérrez, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, afirmó que la violencia política de género es incompatible con la democracia. Y también frente a esta, al hacer ante realidad, cargamos con 7.5 feminicidios al día en este país. Uno cada tres horas. Demandaron al Congreso de la Unión aprobar todo un paquete de reformas que reconozca como delito la violencia política contra las mujeres en nuestro país. Canal Judicial, Oscar González.